¿Qué es la intervención de la ciudad? Que ha generado inundación en alguno de los terrenos y esto sí es, hay que actuar sí o sí rápidamente al efecto de evitar también mayores inconvenientes a la familia, pero en realidad no tuvimos mucho, mucho problema, sí hemos tenido mucho inconveniente con el tema de la limpieza de rejas, de los pluviales sobre todo, que hubo que trabajar hasta cualquier hora a los efectos de poder sacar todas las hojas, que en realidad el problema hoy lo tenemos por eso, si no, no tendríamos otro tipo de inconveniente, pero bueno, solucionado eso, empezó a funcionar con total normalidad en el sistema, así que en ese sentido creo que estamos bien, bueno, ahora vamos a intensificar esta semana la limpieza que queda, a los efectos de también evitar próximas lluvias que ya también están anunciadas durante, creo que estos dos o tres días más tenemos intensidad de lluvia, así que en eso estamos también programando, justamente esta mañana estábamos programando a ver cómo organizamos todo este trabajo que nos queda por delante. No, muy poca, o sea, eso en desarrollo social se actuó junto con ellos porque se trabaja en conjunto, pero no realmente no hubieron muchas, por ahí lo que hay algunos movimientos de suelos o sí hubo en algunos casos, pero que no tampoco fue de gravedad, así que se van a ver ahora durante el transcurso, supongo, de la semana, se evaluará bien y ver cuál es la situación real de cada uno, ¿no? No, no, hasta ahora ha funcionado con normalidad, bien, nosotros tratamos de ponerlo en condiciones favorables al sistema porque en esto es así, así que bueno, ahora vendrá, seguramente vamos a seguir con la limpieza de las cámaras que esto genera también esta situación, ¿no? Porque el arrastre de material y todo eso se va acumulando en las cámaras y es el trabajo que vamos a tener que hacer durante todo este invierno, que es un trabajo de mantenimiento, sí o sí, es la única forma de garantizar que el sistema funcione correctamente. Tenemos guardia activa que son entre 8 y 10 personas, se van turnando, pero ahí está la guardia activa con vehículos y máquinas, estamos en ese sentido, estamos bien organizados, así que bueno, también obviamente dependemos mucho de la situación real del clima, a veces se puede intervenir con mucha rapidez, a veces hay que dejar que más o menos se componga la cuestión como para poder seguir trabajando, sobre todo en las calles donde es muy difícil trabajar en el momento a veces de lluvia porque los suenos muchas veces no lo permiten, pero sí, yo creo que hasta ahora por lo menos con lo que venimos programando, venimos dentro de todo, venimos bastante bien, ¿no? ¡Gracias!